gracias por avisarme entonces si van a ver el material de las diapositivas anteriores que tienen en Classroom van a encontrar allí la parte de la formente cuando vimos la formente que también la utilizamos entre sus varios usos para vincular frases para vincular acciones y otra cosa que vamos a ir viendo es como el porqué del uso de la raíz verbal seguido de partícula ni y los verbos de desplazamiento cómo llegar a esa estructura qué significa y para qué la utilizamos así que me gustaría en estos minutos hacer la primera explicación de la formente de adjetivos para vincular frases en este caso vamos a tener en cuenta que la división de adjetivos en i, adjetivos en na adjetivos irregulares y sustantivos seguidos de copula des, todo esto vuelve otra vez a esta clasificación porque como lo muestra el recuadro nos va a ayudar a entender bien cómo funciona esta transformación a la formente por así llamarlo entonces tenemos que los adjetivos en i los adjetivos en i los adjetivos en na y la copula des después de sustantivos la copula des después de sustantivos también tiene la cual puede ser utilizada para combinar dos elementos o para formar frases más largas cómo se forma esta formente es bastante simple en realidad todos los adjetivos en i todos los adjetivos en i van a cambiar esta i final por qt entonces si yo tengo aquí el adjetivo yasui qué significaba yasui 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 ¿Qué puede significar? ¿Perdón? ¿Barato? Barato, desde ahí. Aprenden esta palabra, se las escribo en el chat. Tai-gi-go. Tai-gi-go es la palabra que significa antónimo en japonés. Entonces, cuando yo digo, ¿no? Por ejemplo, Yasui-wa. Yasui-wa Takai. Takai no Tai-gi-go des. Lo estoy diciendo, ¿no? Yasui es el antónimo de Takai. Entonces, ahí ya les estoy dando una pista, ¿no? Para poder llegar al significado de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, Yasui termina en una I. Esa I es la cual se va a ir, ¿no? En la conjugación, la dejamos caer. Y luego añadimos Qt. Añadimos Qt. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Todos los adjetivos en I tienen esta conjugación. Excepto el adjetivo irregular, ¿no? Que ya lo habíamos aprendido. Que ya también lo habíamos encontrado varias veces. El adjetivo I. Este adjetivo, ¿no? Su forma será, ¿no? Yo Qt. Yo Qt. Y aquí no hay más que hacer que memorizarlo así tal vez. Porque no hay regla para llegar a eso. Luego tenemos los adjetivos en Na. ¿Ok? Los adjetivos en Na. Tenemos Genki. Es un adjetivo en Na, ¿no? Genki, ¿qué cosa era? Enérgico. Enérgico, en buen estado también. Muy bien. Entonces, Genki, ¿no? Lo que va a suceder es que aparece esta D. Esta sílaba D. Después del adjetivo. ¿No? En su formante. O sea, Genki. Genki de. Será su formante. Para todos los adjetivos en Na. Hay otro adjetivo en Na que recuerden. ¿Qué otro adjetivo en Na le tiene en la mente? ¿Qué? Shizuka. No sé si lo recuerdan. Shizuka es otro adjetivo en Na. ¿Qué cosa era Shizuka? ¿Qué? ¿Era tranquilo? Sí. Tranquilo. Ok. Entonces, también tenemos Shizuka. ¿No? Shizuka. Entonces, ¿cómo sería su formante? Shizuka-te. Shizuka-te. ¿No? De. Es la sílaba que hay que añadir después de los adjetivos en Na. En su formante. De. Y es básicamente lo mismo que sucede cuando tenemos sustantivos seguidos de copulares. Por ejemplo, cuando decíamos Gakse-des. O en este caso, Nihonjin-des. ¿Qué sucede? La copula des se transforma en D. A la forma en T de esta construcción. O sea, Nihonjin-des se transformará a Nihonjin-de. Nihonjin-de. Ok. Así de simple. ¿No? Esto, por favor, una vez más, es una de estas tablas que tienen que capturar, copiar, imprimir, o tenerlas digitalmente a la mano cada vez que hagamos clase. ¿No? Al menos por este primer periodo. Porque tienen que intentar asimilar bien estas estructuras. ¿No? Porque son estructuras nuevas y que parecen simples, pero a veces se les pasa. ¿No? A veces tienen que intentar practicarlas. No hay que tenerlas junto con ustedes para cuando nos conectemos en clase. Entonces, resumiendo, en general, los adjetivos en I, cae esa I, y añadimos KUTE. Yasui, Yasukute. Entonces, el adjetivo irregular I se transforma a YOKUTE. Los adjetivos en NA, ¿no? Como Genki, Shizuka, Kirei, Kima. ¿Qué sucede? En su formante aparece nada más una sílaba DE. DE. Entonces, Genki será Genki de. Shizuka será Shizuka de. ¿Ok? Y la última parte, que son los sustantivos seguidos de KOPULA DES. Cuando, ¿no? Teníamos Nihonjin desu, Gakse desu, Mekishikojin desu, Hondes. Todo ese tipo de construcciones tienen forma en TE también. Y es, básicamente, reemplazando la COPUULA DES por la sílaba DE. Entonces, Nihonjin desu, Gakse desu, Honde. Todo esto es la forma en TE, ¿no? De estos elementos. ¿Y desu, K? ¿Y desu? Arigato. Bien, entonces, vamos a ver unas frases de ejemplos, ¿no? Sobre todo para que quede bien fija esta parte. Estoy en un restaurante, no mentira. Vamos a ver aquí la primera frase. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Sensei, el, después de, ah, no. Ah, perdón. Disculpa, no lo había visto. Mise. Atención, aquí es yasukute. Yasukute. Entonces, quedaría, ¿no? Anomise, ¿no? Anomise no tabemono wa yasukute oishi desu. La comida de ese restaurante o en ese restaurante es barata y deliciosa. Yasukute. Veamos como aquí, ¿no? La forma en T de los adjetivos la utilizamos claramente para vincular frases, ¿no? Para poner más adjetivos en una frase. O estamos hablando de la comida de ese restaurante que, en primer lugar, es barata. Yasukute. Y en segundo lugar, es deliciosa. Oishi desu. La segunda frase dice, hotelu wa, hotelu wa kirei de yokata desu. No, el hotel estuvo limpio, ¿no? Estuvo, digo estuvo porque tenemos acá la forma del pasado del adjetivo i. Estuvo limpio. Yokata des, ¿no? Yokata des, en este caso, el extracto donde he tomado las frases, el libro lo muestra como en inglés, en we were happy. En este caso, es una traducción correcta, sí. No, porque está, digamos, explicando un yokata en el sentido de, ya que el hotel, en el hotel estuvo limpio, estuvo todo bien, entonces fuimos felices, ¿no? Fuimos felices. Pero yokata des, también se puede traducir como, ¿no? Entonces estuvo bien. No, estuvo bien. No, todo estuvo, fue como planeado, por ejemplo. Y desca. Entonces, aquí como podemos observar, ¿no? Las formas en te, como ya habíamos encontrado anteriormente, están antes, o están, están como parte de la primera descripción en la frase en sí. Por ende, ¿no? Nos vamos a encontrar en la primera parte de la frase. La segunda parte de la frase es aquella que guarda el tiempo en sí, el tiempo verbal, el modo verbal de la conjugación. O sea, ¿no? Si está en su forma larga, o ishi des, yokata des, por ejemplo, ¿no? Si nos da la información de si se trata del pasado, presente, etcétera, etcétera. Bueno, la primera, la primera acción, la más que acción, perdónenme, la primera descripción es la que vamos a encontrar en la forma ente. ¿Bien? Y desca, mira, ¿se entiende? Arigato, sabores. A ver, mañana claramente vamos a retomar el tema, lo vamos a intentar continuar, ¿no? Y ver, hacer un poco de práctica para que quede más claro. No, por ahora nos quedamos aquí en la parte de la explicación. No sé si antes de que me desconecte hay alguna duda. Bien. Les recuerdo que esta semana de reinscripción, por favor, chicos, no se olviden. Y nos estamos viendo el día de mañana. Matasta. 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 Gracias.